¡Gunón! ¡Buenos días! Hoy empezamos por las carrilleras que nunca, casi nunca lo decimos. Miren qué ricas son solo los mofletes de rape. Y en estos son derrapes pequeños, pero son una delicia de bocado. En salsita verde están estupendas y rebozaditas. Bueno, también un manjar, igual que la cocota. También en salsa verde un manjar y rebozadas. Pues fíjate tú qué ricas. Sigo por aquí. ¿A calao? Fresco al corte, medio manzuelo, que está muy bien de precio. Muy bueno. Sapo negro, como de ración, hasta aquí, más o menos. Chicharro, que está muy bien de precio e imponente. Hasta de kilo y medio, ¿verdad, chicharros? Aquí, ¿eh? Y bueno, se aprecia en piembres tan increíbles. Los arraigores, como de ración. Mirad qué cosa más bonita y bien de precio. También pescadito limpio, para después de las fiestas, cocinito. Para limpiar el organismo. La tusa de ración y urina, que estamos de temporada ahora. Estas son como para dos, más o menos. Y allí hay más cales y al mismo precio. Chicharro, uy, perdón. Gallo hermoso. Con las de merdiana, también de merluja. De anzuelo. Y tenemos más, ¿eh? Ahora vamos a sacar más hermosos. También tenemos sapo blanco maravilloso. 11,90. Dos kilos, dos y medio. Kilo y medio a tres, por ahí. Bacalao, super. Los ramotes, que están maravillosos. 15,90. No sé dónde está el precio. Sabidón. El sapo de ración. Chicharro pequeñito. Porque no es tan pequeño como dos por ración, así. Se pueden sacar la mosca, eran un poquito pequeños. Pero bueno, se pueden sacar. Fajica estupenda. 6,90. Y pulpitos. Pulpitos. Pulpos bolseros, se les llama así porque tienen una bolsa grande. Pero se comen igual que el otro. Tienen las patas más pequeñas por eso. Están menos cotizados y hacen mejor precio. Pero están igual de ricos. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en Galicia. Para hacer empanadas y así. Y se pueden comer igual que los otros. Pues muy, muy bien de precio. Sigo. Me digo que no sé ni por dónde empezaba. Ah, un sonarquín como relación. 13,90. Chipirón tenemos este perciadito. Como unos 4,5 kilos más o menos. Este gordo y a grande. De medio kilo a kilo y medio. Porque hay piezas bien grandes. Y luego el pequeñito que está ahí. El chaco negro que está estupendo, el grande. Hasta los 3 kilos de kilo y medio a 3 también por ahí. Ero de aballo también hermoso, buenísima. Lenguao. Que este está grande, casi de kilo. Muy bueno. Y luego hay por ahí de ración más pequeña. Y la alumina, lo que decíamos antes, al mismo precio que la pequeña. Tendrán kilo y medio. Igual hasta 2 kilos. De subo, que lo he visto tan bonito. Y me parece que está muy bien de precio. Son como de kilo o así. Y está muy, muy bonito. De anzuelo, maravilloso. Este es el chipirón pequeñito. A 13,90. Huevas. Y aquí empezamos con... Ah, este es el lenguao. Como de ración hermosa, maja, bonitos. Sepia. Está muy bien de precio. Ya sabéis que tenemos la limpia. Estas pequeñitas las limpiamos. Cuando tenemos tiempo y las ponemos en bandejitas de kilo al vacío. Y las congelamos para cuando queráis. Están súper buenas. Y la coco chacalada. Y luego ya el marisco. Y la limpiita. Centollas vivas de aquí para cocer. Buenísimas, hermosas, ¿eh? Leiras. Camarón. Gambita. El sur. Mira qué bueno. Fresca, 18. No es grande, pero esto tiene un sabor súper. Centollo y hueco. Y mis alejas cocidas que están venían muy hermosas. La costilla. Las tamburriñas están vivas. Ya me ha conseguido, ¿eh? Antes ha saltado una. Mira cómo se va cerrando. Coquinas. Estas son del sur. Las tamburriñas son gallegas. El del derecho también. Todo esto. La almeja también. Menos el mejillón este que es de Francia. Este es gallego también. Hostias francesas. La mala plancha. Está la gana normal. No sé dónde está. Y el langostín. Y el mejillón envasado limpio. Y cogido. Pues ya está. Yo creo que lo he dicho todo. Pues feliz viernes y hasta mañana. Nagur. Gracias. Gracias.